Bien, ¿hasta dónde vamos a ir? En este momento voy a ir hasta la alcaldía Benito Juárez. Ahí está Jessy Santiago y estamos en espera de la llegada también de autoridades. Avisamos a las autoridades que andamos por ahí y a ver si podemos al mismo tiempo tener el caso, autoridades, las cámaras. Y pues estamos en espera de eso. Jessy, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo está Martita? Gusto en saludarla. Gracias por recibirnos en su casa. Muy bien, jefe Garralda. Y pues sí, nos abrió las puertas la señora Marta para platicar sobre el problema que ahorita la tiene bastante intranquila. Y ahorita estábamos platicando un poquito, pero ¿qué tal Marta? Si podemos explicarle también al público que la tiene inquieta aquí en su casa. Un problema con la administración, entiendo. Sí, con la administración, porque no sé por qué se evitió impermeabilizar mi parte y por eso se hizo una inundación y me dañó mi departamento. Vamos desde el principio, doña Marta. Entiendo que hace unos meses se organizó que se impermeabilizara el techo y su parte no se impermeabilizó. ¿Por qué? Lo desconozco. Hasta ahora que vino esta inundación es cuando me doy cuenta de que no estaba impermeabilizado porque no tenemos área de tendido. Nunca subimos. Una inundación. ¿Cómo ocurrió esta inundación? Abrieron manualmente las bombas y no se cerraron en tiempo por descuido. Y de eso vino muchas horas tirándose muchísima cantidad de agua. ¿Y cómo fue la afectación aquí en su casa? ¿Qué ocurrió aquí? ¿Cómo se dio cuenta? Ah, porque empezaron a hacerse goteras. Goteras en todo mi departamento y en el pasillo. Y ha negado todo el pasillo y también parte de mi sala y el pasillo. Ok, muy bien. Y sobre esta situación lo platicó usted con la administración. Entiendo que pues ahorita vemos el departamento bien, jefe Garralda. De hecho, mandamos unas fotos previas. Lo vemos bien. Pero pues más allá de lo que ocurrió es también este problema interno que hay con la administración que se viene desde hace tiempo. Así es. Así es. Realmente hay una comunicación nula. No nos permiten expresarnos. Es un grupito. Y de ahí en fuera no somos escuchados. No somos respetados. Gracias. Muy bien. Usted me dice que mantiene su cuota de mantenimiento, lo tiene en forma, sus pagos en forma. Estaban en forma hasta el mes de enero. Bueno, ya a raíz de esto, obviamente, febrero y marzo, ya no. Y les comuniqué que lo voy a hacer por mi cuenta ya que ellos no me lo quieren responder. Ok, muy bien. Pues sí, jefe. Es justamente lo que estábamos platicando hace unos momentos. Y ahora ya con el apoyo, si pudiéramos recibir también a la Procuradora Social aquí en casa de la señora Marta, pues sería de mucho apoyo para también resolver estos temas internos. ¿Cuántos condóminos son? ¿Cuántos? ¿Son casas o son departamentos? Treinta y cinco. Treinta y cinco. Son treinta y cinco, licenciado. No me digas, licenciado, por favor, te lo agradezco, Martita. Te estoy diciendo, Martita, dime Jorge. Somos grandes cuates. Bienvenida. Esta es tu casa. Gracias. A ver, Martita. Muchas gracias. Se dio una cuota para impermeabilizar la azotea. Y esa cuota era para impermeabilizar todo. Pero tu parte no la impermeabilizaron, entiendo. Así es, así es. Se ve en la parte de la inundación que la impermeabilizada podría estar mal puesta o a la tuya no le pusieron, nada más no le pusieron. Nada, absolutamente nada. Qué mala leche. Nada más te la pintaron en color de marrón esto. Así es, pero ni siquiera bien pintada. Estoy viendo que tienen una impermeabilización de caucho, de la que se pone con fuego y caucho. En la azotea, pero en tu área son brochazos de terracota. Así era, exactamente. Bueno. La administración, tú le hiciste la queja de que existió esto y dijeron que no apoyan o qué te dijeron? No, pues simplemente el día que pedí auxilio nadie subió y después ya me mandaron a una persona que hiciera los daños, a ver cuántos daños eran. Y me dijeron que había que quitar todo el tirol, había que quitar el piso y obviamente impermeabilizar. Pero a raíz de eso yo creo que les dieron el presupuesto alto. No lo sé, no lo vi. Pero a raíz de eso ya me dicen qué hora va a ser a votación, si me quieren impermeabilizar o no. Ya fueron dos lluvias muy fuertes. Por lo tanto, yo lo tuve que hacer por mi cuenta con algo que tenía para mi escrituración. Soy jubilada. Claro. Ahora, una pregunta más a esto. Los que están administrando el condominio, ¿es una empresa que da servicio de administración o son los mismos condóminos? Es una parte, un comité que ya tienen varios años que son el mismo grupito y ellos son los que se encargan de tomar un administrador foráneo, pero lo que ellos deciden y no vemos nada claro. Bueno, mira, está por llegar, creo que una de las cuestiones que puede poner en orden muchas áreas de los condóminos en México, la Procuraduría Social, le invitamos también aquí porque este comité de vecinos tiene que estar registrado, este grupo de administradores, las cosas no son, cuando no se pueden hacer de buena voluntad y buenos vecinos y uno ve que las cosas no se manejan bien, hay que pedir apoyo a la autoridad. No sé, Jessy, si tenemos ya con la autoridad o va a ser después de esta pausa, cuando regrese contigo va a ser una pausa y damos un poquitito de tiempo. Esto va directamente a la oficina de Marta Patricia Ruiz Sanchondo y es la Procuraduría Social de la Ciudad de México. Acuérdense muy bien de este nombre, por favor, Marta Patricia Ruiz Sanchondo. El nombre de esta mujer y el puesto que tiene ingieren la vida de los mexicanos, o sí o sí, no hay de otra. Y en ocasiones queremos arreglar otras instancias y tarda más, es a lo que me refería hace un rato. Si buscamos a la autoridad adecuada, las cosas entran en orden. Ser condomino es tener obligaciones y derechos. Se registran y no es a como se nos ocurra. Todos los condominios el viernes venimos de jeans, no, no, no son ocurrencias. Está todo documentado para llevar una paz y armonía en la convivencia. Y espero que le dé tiempo a la Procuraduría Social de llegar directamente a casa de Marta y que esté con Jessy en este momento. A ver, ¿sí, ya está? Perfecto. En este momento me vuelvo a enlazar, voy con Jessy Santiago, está en la casa de Martita Elba. Nos platica sobre lo que sucedió con que su parte del departamento no estaba impermeabilizada. Hay administración y no le había una respuesta. Bien, ¿quién está allá? Nicolás González González, responsable del área de cultura condominal de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Gusto en saludarte. Hola. Igualmente, muy buenas tardes y un saludo de parte de la Procuraduría Social, Marta Patricia Ruiz Sanchondo. Dar un abrazote de mi parte y agradecimiento. Gracias porque con invitarlos a ustedes a casa de Martita me permiten con esto ejemplificar para muchos vecinos que hoy nos están viendo cómo las cosas se pueden poner en orden cuando participa directamente la Procuraduría Social. Y bienvenido. Oye, Nicolás, pues ya te habrán platicado todo cómo está este cotorreo. Y la Procuraduría Social, ¿cuál es la posición de ustedes? Desde luego, desde que nosotros ingresamos en esta administración, la instrucción de la jefa, de nuestra procuradora, es que el trabajo justamente está en el territorio, no está detrás solamente de un escritorio. Estamos aquí, por esa razón estamos aquí con la señora Martita para conocer sus inquietudes y desde luego ya las conocemos y ahorita en este momento creemos que podemos orientarla al respecto. Muy bien. La Procuraduría Social va a intervenir en el sentido de buscar a los vecinos, enseñarlos a vivir y administrarse bien como condóminos, porque ser condómino no son cosas de buena voluntad. Con el condómino hay reglas, hay cosas muy bien marcadas, porque no son ocurrencias. Las ocurrencias así de repente no deben estar en las leyes. Las cosas están marcadas y son para todos. Ya, los adéndums a los que lleguen, los agregaditos que lleguen a un grupo de vecinos, no están en la ley, pero a lo mejor ya ustedes porque lo votaron, porque todos están de acuerdo, funciona. Pero las básicas están ya por escrito, ¿no es así? Totalmente de acuerdo. Nosotros, no es por ocurrencias, sino al contrario, nos basamos en la ley del régimen de propiedad en condominio y también en la ley de Procuraduría Social. En este sentido, con base en estas premisas, lamentablemente uno de los problemas que enfrentamos en muchas unidades habitacionales es que la gente, los vecinos, los condóminos, desconocen cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Exacto. Y eso es algo totalmente básico. Por esa razón, una de las primeras cosas que le estamos sugiriendo a doña Martita es que podamos enviar aquí, aquí mismo a esta unidad, a un compañero capacitador para que pueda enseñarles de manera muy didáctica cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones como condóminos. Hola, déjame hacerte un planteamiento. Ese es lo primero que estamos proponiendo. Con todo gusto. Un planteamiento. La situación que yo detecto aquí, no me consta, pero que detecto en lo que me platicaba hace un momento Martita, es que la Junta de Vecinos que administra esto ya está puesta, no sé cómo llegó ahí. Cuando se les pidió su apoyo, no lo brindaron y van a tratar de hacerlo por votación. Y cuando impermeabilizaron, a ella no le tocó impermeabilizada. O sea, si no atiende las necesidades de los vecinos, pues mandarle una autoridad, yo creo que un poco más firme para explicarles cómo se busca otra Junta de Vecinos que lo administre, cómo se tiene que responder a los vecinos, cómo se entregan cuentas. Tiene que ser mucho más formal esto, porque parece que hay un poco de negativas, ¿o no, Martita? Así es, totalmente. Simplemente su grupo se atiende, los demás no existimos. No, no tomamos en cuenta ni las peticiones, ni nuestros votos, nada. No, es que una Junta de Condóminos no es a gusto del cliente, a ver si mis cuates están de acuerdo. Es a favor, y cuando la mayoría manda, es que pusieron el elevador de verde. Somos 35 y 30 dijeron de verde, pues nada, que 5 a subirse verdes de coraje combinando con el elevador. Son las cosas así por mayoría y cuando se hacen democráticamente. Pero cuando ya la Junta o el grupo de vecinos que está administrando no está atendiendo las necesidades de todos, sí se puede hacer un cambio de los administradores y se puede hacer un cambio del presidente de condóminos y de todas las cosas. Se puede hacer un cambio y ahí los puede asesorar perfectamente bien la Procuraduría Social, que es una de sus funciones. ¿Por qué si compré un condominio, que un condominio es para vivir siempre, mucho tiempo, muchos años o toda la vida? ¿Por qué este sueño de toda la vida se tiene que transformar en una pesadilla permanente? ¿Por qué tengo broncas con los administradores, con la vecina? No, para eso está la Procuraduría Social. No es broma, nos tenemos que capacitar a veces para vivir en armonía. Vamos a vivir todos de aquí, un promedio de 20 años. Vamos a llevarnos lo mejor posible. No se vengan a la casa a comer, pero no nos freguemos el día. ¿Listo? ¿Cómo ves, Nico? No, totalmente de acuerdo. Justamente la ley establece que el órgano máximo de una unidad o de un condominio es la Asamblea General y las decisiones se deben de tomar por el 50% más uno. En este sentido, yo creo que tenemos que hacer dos cosas principales. Una, lo de tomar una charla sobre lo que es cultura condominal, cuáles son nuestros derechos y obligaciones, segundo, orientar para convocar justamente a una reunión de todos los condóminos y se tomen decisiones al respecto sobre el comité de vigilancia y el administrador y tercero, si es necesario que presenten una queja, tenemos una subprocuraduría de derechos y obligaciones de propiedad en condominio para que puedan hacer llegar sus quejas y denuncias y nosotros tomar cartas en el asunto en el orden que se requiera, ya sea jurídico, ya sea administrativo, y para eso estamos y estamos con mucho gusto. Oye, Nico, una pregunta, un hipotético. Mira, que aquí ando de creativo el día de hoy. ¿Mandas tú al capacitador, a quienes van a orientar cómo hacer las cosas, y lo mandan a la fregada? ¿De seguro que sí? No, 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 no. ¿Qué pasa si... Aquí públicamente, públicamente, estoy asumiendo el compromiso de que vamos a estar y es más, ahorita que nos diga, y ese día y esa hora, venimos con mucho gusto y si es necesario, yo estoy aquí también presente. Esas son las instrucciones de nuestra procuradora y aquí estamos. No, pero a lo que me quiero referir, yo sé que desde que entró Patricia Ruiz Sanchondo al puesto se ha comprometido a andar en las calles, a andar con los vecinos y todo, pero a lo que me refiero, si el grupo de vecinos de repente se pone en que ni más, aquí administramos nosotros, fuera ustedes, fuera todos, aquí lo hacemos como queremos, ¿qué hace en ese momento la Procuraduría Social? A nosotros tenemos toda la facultad para llamarlos, conminarlos, llamarlos y en primera instancia para nosotros, si bien es cierto, tenemos facultades también para poner hasta llegar a multas, para nosotros lo más importante en este periodo sería la conciliación y la mediación, eso es lo principal y lo primero que queríamos es convocar a las partes a una reunión en la Procuraduría Social y si es necesario, con la presencia de nuestra procuradora. Muy bien, y te cito esto porque algunos de los que están viendo ahora que quieran recurrir a la Procuraduría Social y si no quieren jalar y los mandan a la fregada, no, es que no se les puede mandar la fregada, los están invitando a vivir en condominio y les van a poner las reglas de cómo son. El ser administrador de una unidad, de un condominio, de esto, es una responsabilidad muy grande, no son las ocurrencias que tiene el presidente, ni los amigos del presidente o presidenta, no sé quién administra, son los casos generales, son lo que beneficia a esa comunidad. Hay gente que a las juntas no asiste, en ese momento está diciendo, yo entendería, y creo que también usted, lo que decidan está bien. Y vuelvo al ejemplo del elevador verde, si la mayoría lo quiere verde, vota, si la mayoría vota que sí, la minoría lo usará verde, y el que no fue, se va a enterar el día que lo pinten de qué color está, pero hay que participar. Si usted es de los conchudos que dice, ay, me dicen cómo quedó todo y da cuánto la cuota, pues usted sabe que el día que le voy a ver, decir, qué mal gusto, ¿quién lo puso verde? Usted por no haber venido. Mi gracias, llévale por favor un abrazota a la procuradora, gracias, que me permita trabajar con ustedes, hombro con hombro, Nico, porque con esto, un compromiso que hicimos ella y yo aquí en el programa, es enseñar a la gente lo cercana que puede ser la Procuraduría Social de México, una procuraduría que lamentablemente, en el pasado, como que me la dejaron dormir, y no la pueden dejar dormir, cuando tiene tanta injerencia en tantas cosas de la vida de todos los mexicanos que estamos en la ciudad, y aquí, o sí o sí, la Procuraduría Social tiene que ver con tu vida. Bienvenido, Nico, a este ejercicio, y lo iremos documentando a favor de los vecinos que viven situaciones similares, y al llamado de Martita, que está con nosotros, mi gracias. Gracias, Martita, por tu confianza, gracias, Jessy, Nico, un fuerte abrazo. Muchas gracias por todo su apoyo. Esta es tu casa, y lo que tenemos que hacer... A manera de colofón, lo importante es la cultura de la paz, a través del respeto, la tolerancia, la cooperación y la participación, eso es lo fundamental. Correcto, pues, ojalá que esto llegue a un feliz término, poniéndolas... A lo mejor, las cosas se han dado por desconocimiento, quiero pensar que no hay maldad, por desconocimiento, se han hecho cosas que no se hacen, y ahora que llegan a Procuraduría Sociales, va a decir cómo se hace, y listo. Vivir en condominio no significa que lo que está fuera de su casa, a todo el mundo nos vaya de maravilla. A lo mejor, la votación de todos es que no hay una jerga, tapete, o alguna cosa fuera de casa para limpiar los pies, si lo deciden los condominios completos, nadie lo pone. Son cosas que tienen que decidir ustedes, pero porque va a vivir enojado, si es para siempre. Gusto en saludarte, Nico, un fuerte abrazo, gracias Martita, gracias Jessy. Gracias.